Bienvenidos a Jans al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot Hoy os traigo imágenes, novedades, noticias en exclusiva que os van a encantar Y bueno, hoy se han filtrado las imágenes del DLC número 3, se han filtrado bastantes cositas y vamos a comentar Hay una cosa a destacar que me ha encantado, que hemos hablado anteriormente, pero bueno, me ha encantado, me ha encantado Y os va a gustar muchísimo, os dije que vendría con cualquier información, con cualquier noticia, con cualquier detalle Hoy tengo información de la buena, y cuando digo de la buena, digo información de los Saiyans Información verídica, de verdad, de esa que dices... ¡Wow! ¡Vaya, vaya! Bien, vamos a comentar primero las capturas, ¿vale? Esto es de la revista VJAM que va a salir este mes Ya tenemos novedades del DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot, se ha presentado la batalla contra Cell Imperfecto Pero además, tenemos varios skins de Trunks, con la ropa... con la camiseta color negro Como está en la foto con la chaqueta azul, pero sin la chaqueta Personaje que estaba en el Dragon Ball Final Boat, bastante interesante Tenemos bastantes capturas que tenemos aquí Y en la segunda... en la segunda imagen, pues ya tenemos a Cell directamente en su forma imperfecta No solo vamos a pelear contra los androides, sino que también vamos a pelear contra Cell En este DLC número 3, DLC de historia que pinta ser un poquito largo Con el DLC 3 de la historia de los androides del futuro, la luz de la esperanza o la última esperanza Tendremos también misiones secundarias de Oolong y transformaciones de Oolong Pero la cosa, gente, no acaba aquí La cosa no acaba en estas dos imágenes Sino que vamos a pasar a ver imágenes en alta resolución Ahí tenemos el Trunks que os decía Que realmente pinta de una forma espectacular Realmente brutal Estas imágenes tenían que estar en el DLC Pero vamos a pasar a la siguiente imagen Aquí tenemos a Cell, versión imperfecta Primera forma Haciendo la Genkidama Esto es algo que realmente es brutal Que realmente es increíble Y a mí, personalmente, me gusta muchísimo ver cómo están avanzando las noticias sobre el DLC 3 Quiero recordar que el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot va a salir en verano A principio de verano No sabemos si eso va a ser en junio o en julio Yo creo perfectamente que puede salir en finales de junio Ya lo veremos Pero estoy muy contento y tengo muchísimas ganas de poder jugar este pedazo de DLC con todos vosotros Así que, chaval, si estás viendo el vídeo, dale al botón de like Chavales, Saiyans, dale al botón de like porque merece mucho la pena Aquí tenemos a Cell en su versión imperfecta La verdad es que está muy bien Me encanta esta textura que le han hecho a Cell Tengo muchísimas ganas de jugar la historia Y la verdad es que esta imagen a mí me da una epicidad increíble Es una parte de Dragon Ball Z que en el anime, pues bueno, no sale mucho Hay películas dedicadas a esto Pero realmente verlo en el videojuego promete ser apasionante Si cambiamos de imagen Aquí tenemos a Gohan-san del futuro Y a Trunsa Gente, ya creo que habéis notado el detalle Trunks está muy concentrado Pero Gohan-san está sin el brazo Una noticia muy, muy increíble Y muy, muy interesante Estoy muy contento de dar esta noticia Nuestro querido Gohan del futuro Va a aparecer sin brazo Han decidido, pues bueno No censurar el brazo Cosa que me parece bien Porque eso significa que Bandai lee a sus compañeros Lee a la gente que escribe Aquí tenemos una versión de Trunks con el traje de entrenamiento Que personalmente me gusta muchísimo ese traje Y luego tenemos a Gohan con el Kamehameha de una mano Con esa raya característica en la cara Ahora, va a ser brutal este DLC Va a ser increíble, apoteósico Y lo vamos a disfrutar los Saiyans aquí en el canal Tanto aquí como en el canal de Twitch Y promete ser apasionante Tenemos aquí los androides también peleándose Que es algo, pues bueno, que es bastante interesante Y por último, esta imagen En la que volvemos a ver a Gohan-san sin el brazo Y volvemos a ver a Trunks en el suelo Bueno, que decir de esto Que decir de estas capturas De estas imágenes que hemos visto tan brutales Tan espectaculares Pues que lo único que tengo son muchas ganas De que salga el DLC El DLC lo jugaremos aquí en el canal de Youtube Miraremos trucos, miraremos guías Miraremos cositas Y en el canal de Twitch En la versión de PC Vale, estaremos tanto en Youtube Como en Twitch Pero los vídeos van a estar en el canal Aquí como siempre Eso sí, me podéis seguir en el canal de Twitch Para no perderos cualquier cosa de Dragon Ball Y aparte, pues bueno Ahora estamos completando el gran desafío De Resident Evil 8 En el modo mercenarios Y yo creo que os va a gustar bastante Una cosita muy importante Que me gustaría decir Y es que me sigáis en las redes sociales Porque ahí publico muchísimas cosas Cosas que realmente merecen la pena Chicos, yo os voy a dejar aquí Este DLC promete ser apasionante Quiero que me digáis en los comentarios Que os parece Y nos vemos más adelante Con más Dragon Ball Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, Sayans Chao, chao